Bueno, quiero aprovechar para contarles que hoy hay descuento en toda la tienda de saltos de belleza y hay seis cuotas sin interés en el colágeno. Es por eso que este es el momento de contárselo para que aprovechen el día de hoy mientras yo me tomo el colágeno. Les mando un beso enorme. La nueva historia tomando alcohol.